Vigésimo primer Festival Internacional de Guitarra, Teatro Nacional. Viernes 28 de agosto, Noche Cubana. Sábado 29 de agosto, Noche Española. Domingo 30 de agosto, Noche Brasilera. Disfrute de un espectáculo inolvidable con los intérpretes de la guitarra. Yamandú Costa, de Brasil. Eduardo Martín y Jorge Luis Zamora. Cuba, Costa Rica. Edín Solís, de Costa Rica. Silvia Amaro, de Cuba. Javier Conde, de España. La bailadora Zaira Santos. Y el cantador Paco Levita. Este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de agosto, en el Teatro Nacional, a partir de las 8 de la noche. Entradas a la venta en la Boletería del Teatro. Vigésimo primer Festival Internacional de Guitarra.